Soy el Sherminator, un sofisticado robot sexual enviado a través del tiempo para cambiarle el futuro a una mujer afortunada. ¿Y soy esa afortunada? Así es, Nadia. Ha sido elegida para la Sherminación. Ven conmigo, si quieres vivir. Soy un cerdo consentido, muy fluido, como follar en una cama de agua. Así es mi estilo, de los que los gritos de la mujer del vecino los tapa con más gemidos. Sudorosos en la cama, todo tranquilos, no sé por tu cabeza qué piensas. Sin tus pelos arrancados en mi mano, gracias a dos trenzas, recomponiéndome todas las piezas. Ya estoy a tope, nena, vamos a ir despejando las mesas. Prepárate, car de Troya. No sé si lo pasamos mejor nosotros o el soltero que nos oiga. Voy a hacer que notes que en invierno sobra ropa. Sin ir borracha, aferra o al contenido de tus copas. A gatas, voy innovando a posiciones. Me pone tu lencería fina, pero acaba hecha girones. Y no ves, porque sé que con los ojos vendados te pone el doble. Tu sauce y lloram tenía parte de roble. Llevo el premio Nobel por en público. Parecer ser noble y por mi labia, pero en tus labios solo leo come. Y yo el único comensal. Puedo ser bueno, pero rompo las lamas de la cama. Se rompe Ralfe, ¿qué tal? Me estoy poniendo contento. Su lengua es mi viagra. Estemos fuera de casa o dentro. Quemaría las iglesias, pero en mi cuerpo llevo el cetro. Agua bendita, su sudor en mi piel es perfecto. En efecto, los globitos llenos y sin ser un cumpleaños. Las sabanas frías y nuestro fuego espontáneo. Arañame la espalda, no hace daño. De tu escalera conocemos todos los peldaños. De la mitad de este tema tu culo tiene la culpa. Y de la otra mitad cada una de tus curvas. El ritmo del jadeo será el doble del boom-bap. Quedamos y dejamos que todo surja y fluya. Y follarte duro, suave, con goma o sin ella. Estar tranquilo y relajarme o dejar que explote Pompeya. Es la epopeya de Bill Bap y ponte en bomba. Que te palpe y me palpite en el pupitre. Te empuje en mi porra. Ese calor que guardas siento al hijo oculto. Al que llamas acogedor y al que yo llamo tu culo. Duro, grueso y respingón. Yo he salido mogollón. Mi cama y un blond de chicabón. No me amoro solo sexo, pero dámelo, por favor. Soy un necesitado y tengo frío. Me congelo, trae calor. Soy un desertor de la vida y su esplendor. Y he acabado siendo esclavo del hedonismo. Y eso mismo que me encuentro en mi cama no es amor. Es ardor y un uterino fulgor. Y mi mecha inconsumible enciende el fuego y prende la pasión. Y desarma tu armazón que mi sable coloniza tu legión. Coge mi mejunje y húntrate como el pan. Como Han, déjame solo después de follar. Y si te vas a quedar, compra condones. Una caja de bombones y un poco de cava en copa de cristal. Ya sabes cómo soy. Obvio en mi lado caucásico. Y sin fuego sucio, tanto como en el jurásico. En el paleolítico te atravesé. Con mi lanza y mi danza de apareamiento. Te indujo las ganas. Tú eres mi leona, yo seré tu león. Si te follo duro, suave, será tu elección. Soy orión, sin cinturón. Mi polla es un galeón, esta cacha es una cañón. Yo.